Vamos a seguir tomando los temas, ahí salúen para todos los amigos que necesitamos el chat a través de canal 502, ahí para los amigos, ahí salúen los especiales. Vamos a seguir con lo más reciente, ahí para todos ustedes, a los tres de estos amigos que se encuentran ahí en el equipo de baile. Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. ¡Hey, hey, 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 hey! Esto, esto me gusta. Vamos a hacer algo de marzo nuevo, ahí para todos ustedes. 110 metros. Con un placer ahí para todos los gentilinos que están bailando en esa linda noche, acá con el gentilino y la fluma, ¿cierto? 110 metros. Ahí para el río de Compton, de Choché, desde Alabama, ahí salúen. Bien. Para Leo, hay flores, para Víctor, que te hace yo. Yo te vivía, me he dado todo, eres sensacional. Para Leo, quiero pedirte que nunca cambie, ni un tantito por amanecer. No, nunca, nunca lo siento, me estoy tengo, por ti. Hace más grande mi vivir. Que la noche será Irá contigo Que sirve mi voz Todos en amor Deslamos tu corazón Que tomamos de la mano No hay nada que el mundo vibrar Siempre seremos La parte general La parte general Oiganos Sabun inolvidable Inolvidable A ti Romantilante A ti Antes de conocerte Poder abrirse No sé cómo Puedes acceder No imaginaba Que la noche será Que la noche será Que la noche será Viva y contigo Se vive mejor No hay nada que el mundo vibrar No hay nada que el mundo vibrar Que la noche será Que la noche será No hay nada que el mundo vibrar Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba ¡Hey! 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 ¿Y dónde están los hombres? ¡Un chifrino los hombres! ¡Y una muy a las mujeres! ¡Eso me gusta! Así se pido en la mente acá con los amigos de las Lomas ¡Vamos a hacer un placer! A ver, así, así, luchando ahí para... ¡Hey! 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 ¡Y cómo quieres que te quiera! Si tú nunca me has querido Tú no sabes que era mía Lo mucho que he sufrido Y cómo quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Cada día se te nota El miedo a que ya existí Yo sé que quiero, sabes que es lo que quieres de mí Y eso, para robarte y mirar Para pedajón Eso A toda la gente, chico de cerrado Voy a parar y se desentendan Ahí Ahí estaremos Y cómo quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Tú no sabes vida mía Lo mucho que he sufrido Y cómo quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Cada día se te nota El miedo a que ya existí Yo sé que quiero, sabes que es lo que quieres de mí Y eso Y eso A la gente A la gente Para robarte y mirar A la gente Del temán A los dos Para A Natalia Y cómo quieres que te quiera, si tú nunca me has querido Tú no sabes vida mía, lo mucho que he sufrido Y cómo quieres que te quiera, si tú nunca me has querido Cada día se te nota, el miedo al que has sentido Y lo que quiero es saber, ¿quién te querés decir? El son, saludos ahí para Matito Ventura Ya está viendo este Neo Yelty Y el saludo ahí para su querido Don Cianjón Y el enemigo para su abuelo, Perullón Dice, allá en Rosario, Panamá, la gente de Matito Ventura Para la gente de La Loma, para el 7 de Octubre Está hermana la gente de La Loma, para el 16 de La Loma Para el 15, gente de Canillá, arriba Y esos son, saludos ahí para la familia Dish, próximo 28 De la Loma, arriba Arriba Más de la Loma ¡Vamos! Soy gigante de ajeno Soy gigante de ajeno Soy gigante de ajeno Digo que te llorarás Y te debo dejar Digo que la vida me vencerá Te voy a dejar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! Y esto es la respuesta más grande del momento ¡No! ¡No se olvidan! ¡Sí! ¡Esto es la respuesta más grande! ¡Esto! Soy gigante de ajeno Soy un gigante de ron Digo que chiste, llorará Que yo te lo he hecho de amar Digo que mi hija me vencerá Que me va a tener por ti Por ti Por ti, por ti Digo que chiste, llorará Que yo te deje de amar Digo que mi hija me vencerá Que mi hija me vencerá Por ti Por ti Por ti, por ti Por ti Y sumamos Dos, dos, tres Inocentable Un momento Y eso ¿Cuánto gente? ¿Cuánto gente? ¿Cuánto gente? ¿Cuánto gente? ¿Cuánto gente? ¿Cuánto gente? Con la durga Con la durga Vete a la dura Vete Vete ¿Cuánto gente? ¿Cuánto gente? Con la durga En el caballo Con la durga Con la durga Con la durga Con la durga Ahí dice Arriba 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 Arriba, la mano arriba Arriba, la mano arriba Corre que toca en el saleno Que tu voz me regalaste, Carmen 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 Por eso no voy a mirarme Si ahora tengo dentro, Carmen Y mi interés de checarme Arriba, la mano arriba Arriba, la mano arriba Arriba, la mano arriba ¡Gracias! 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 ¡Vamos a estar ahí! ¡La gente de Geniá! ¡Arriba! Y vamos a gozar cumbia cumbia ¡Oye Leo! ¿Y cómo suena mi guapo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Hasta la cama palma! ¡Gracias! ¡Vamos a gozar! Este es orquesta De te vamos a bailar Malagón a arriba ¡De te vamos a gozar! ¿Y dónde está mi gente inolvidable? De las lomas con la mano arriba Y brincando ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¡ ώorho! ¡Eh! ¡Sabe! ¡Es! ¡vin! ¡Ey! ¡Va! MS- Ja. El saxofón, con el boritmo, con el sabor No querés bailar, de carnaval Ahí en la playa, la matizán Con el sonido, del saxofón Con el boritmo, con el sabor ¡Sí! Porque yo, del carina,elo del "'Solose' ери-ре-ре-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re разгружó, asensios y los Discouts Genial, el registro eseno En Saroso Hay最標 Habla la ore, RespeACK Chiquitita, ha decido mi sabor, asi que siento que me dice esa sabrosita Yo soy la pipilipao, aunque no tengo mundo subido Ha decido mi sabor, asi que tengo que ser mi papasito E el me dice esa sabrosita pero Pipilipao E el me dice esa sabrosita pero Pipilipao Dilegues lumberviene Pipilipao Si la chagua que nos quiere Pipilipao Pipilibiri pipilipao Pipilipipiro Yo no vivo allá en Las Lomas, mucho menos la capital Hoy apenas se invitaba, mi casa es de este mar Yo no vivo allá en Las Lomas, mucho menos la capital Hoy apenas se invitaba, mi casa es de este mar Y el pideces a brusita pero, y el pideces a brusita pero Porque a todos me le viene, y soy la chava que los quiere Pipiripau Pipiripipiri Pipiripau Pipiripipiri Pipiripau Yo soy la Pipiripau Aunque no tengo mucho pegue Yo no sé por qué será Mi chiquitito que me sigue Me refiere Yo soy la Pipiripau Aunque no tengo mucho pegue No necesito mi sabor Mi chiquitito que me sigue Me refiere esa sabrosita pero Pipiripau Que todos me refieren Soy la chava que los quiere Pipiripau Es mi chiquitito Pipiripau Yo soy la sabrosita mi bello Pipiripau Nos vemos en la otra Pipiripau Cumbia Inolvidable En el momento Ahí es para el amigo de Don Sebastián Ahí se lo es Hey 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 Canal 502 Canal 502 Pero antes tenemos que ver